Tengo una familia, mis hijos van a la escuela, trabajo todos los días, cada tanto salimos a comer afuera, alquilamos un DVD, vamos al cine, en verano nos vamos de vacaciones, etcétera, 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 etcétera. ¿Su mamá los deja cruzar la calle a ustedes dos? ¿Sabes la edad que tienen tus hijos? ¿Te acordás? Sí, me acuerdo. Seis y nueve años, Richard. ¿De qué le hablas del alcohol? De lo que me da gana hablar. ¡Claro! De lo que se te pasa por la cabeza. Sí, sí, exactamente. No puedo creer. Gente. ¿Te quejás de los negros, de los villeros? ¿Tenés miedo de que te roben? ¿Le tenés miedo a los negros? Simplemente, ah. Sí, ya sé, dame un minuto. ¿Qué carajo es ella acá? Le dije que se vaya, cálmate. Andate. No puedo creer que hagas esta escena. ¿No podemos terminar la relación como gente normal? ¿Como personas maduras? Mierda. Me hubiera gustado que las cosas fueran distintas. ¡Me voy! No, se va ella. No, no me voy. No me estoy sintiendo cómodo. Yo tampoco. No estoy hablando con vos, ¿está bien? ¡Wow! ¡Wow, wow, calma! Por respeto no te rompo todos los dientes. ¡Mierda! Hicimos un acuerdo vos y yo y la idea era evitar la unilateralidad. Para eso se junta la gente, ¿o no? Solo estoy diciendo lo que me parece. Yo también yo le quiero romper la cara. No puedo creer que hagas esta escena. ¡Mierda! ¡Ver la luz! Ustedes están acá como parte de un sistema de explotación. ¿Por qué? Trabajo en un circo. Soy Bernabé. ¿Podría pasar al baño? Decid esta mañana que no voy y ya no aguanto más. ¿Quién lo dice? ¿Por qué? Como podemos ser amigos. No, no quiero ser amigos. ¡Quiero jugar! ¡Pon el culo, Sandra! ¡Pon el culo! ¿No es verdad, Margaret, que ha fricorado lo más profundo de nuestras vísceras? ¡Margaret, no me está ocurriendo acá! ¡Es una representación! ¡No, no, no! ¡No se pasa! ¡No me digas! ¡No me digas! ¡No me digas!